¿Qué tipo de fotito? Habla como lento. ¿Escuchaste? Anda con fotito. Bueno, porque eso ya es miradolía. Ay, qué divino. ¿Me muestras la fotito? Es que queríamos compartirla. Ah, la vamos a... ¡Ay! Cuando estaba chiquitita. En esa época trabajaba con Rafa. Sí. Y trabajábamos en viña. Yo trabajaba en un programa de... ¿Cómo se cortaba Rafa? Re bien. Lo pasamos genial. Estaba Karen, Don Biden. ¿Ya le habrá sido eso? No, hace mucho. Todo pasó hace como 10 años. Ella era nuestra paywall. Ahí me recuerda a Ursula. Mira con la camarita en la mano. ¿Me quiere tomar unas fotos ahora? Sí, que está con la camarita en la mano. ¿Cómo es una foto? ¿Cómo es tu rafi? ¡Qué bueno! ¡Mírate esa foto! ¡La sesión! ¡Tiene que guay! Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Muéguensela. Está posándome para usted. Oye, que yo soy perfeccionado. ¡No leí! ¡Eso! Dame más, dame más. Dale, dale, dale. Dame más. El zoom. Dame más. El fotógrafo tiene que adular. A la mano tiene que ser linda, linda, preciosa. Con dientecito como haciendo... Claro. Sópleme, sópleme. Eso, sópleme. Ahí. Dígale, actitud. Actitud. Dame más, dame más. Dame más. Un ojo cerrando. Ahí, tóme la foto. Ahí, ahí. Tome la foto. Sí, ahí, quédate ahí. Ahí está. El sector, dígale, abre un poquito la boquita, dígale. Abre un poquito la boquita. Un poquito, un poquito. No, 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 no. Me saque de arriba, por favor. Ahí está. ¿Y esto va a ser los fotógrafos? Oye, ya, sigue siendo la pena. ¡A grande en el plano! ¿Qué le decía Picharito, Rafa? ¿No necesita flash? Picharita le decía. Ahora entiendo que le tomó la jota finucha de la Pamela, Epo. Ahora, Pamela no vuelve, ¿no? Inspector, usted tiene vanga acá, tiene poder. Oye. Y se puede, se puede. ¡Ahora! Oye, me quitaron la cinta. Sigue postando para ti. Si en la casa ya te... Si viene con la estrella de teniente, mira. ¡Gamilada del ciclista, inspector! ¡Gamilada del ciclista! Pero pídense la poeta. ¿Cómo se hace? Ella la puede enseñar, mira. ¡Gamilada del ciclista! ¡Gamilada del ciclista! ¡Gamilada del ciclista! ¡Ay, hagámosla que hace la cuarta! ¡Venga! ¡Eso! ¡Mickey, Mickey! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! Póngase, ahí. ¡Vamos! ¡No! ¡No! El Mickey. El otro día que fui a la cuarta, todavía no la hice para la cuarta. Es exclusiva para usted. Inspector, usted tiene que bajar. Tiene que ponerle... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tiene el salón, inspector! ¡Eso, eso! ¡Eso, muy bien! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está muy borroso, sí! ¡Qué bien! ¡Tome otra! ¡Tome otra! ¡Está borroso! ¡Pero sí tiene que ver Mickey! ¡Oye, el fotógrafo en la cuarta está... Inspector, ¿conoce el Mickey Mouse? ¡Ya, pírate! ¡Se ve muy bien! ¿Conocen Mickey Mouse? Ahora está conociendo. ¡Se ve el otro día! ¿Se ve Mickey? ¡Sí, no, no! ¡Vamos! ¡Bonito reloj! ¡Bonito reloj! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, no! ¡Genial, genial! ¡Increíble! ¡Eso es el sentido de rumor! ¡Eso es el sentido de rumor! ¡Qué bueno! ¡Por eso que no se lo hice a la cuarta y se lo hago a usted! ¡Qué bueno! ¡Es muy buen fotógrafo! ¡Muy bien!